Buenas y bienvenidos a este lunes 20 de enero. Es tiempo del avance informativo en Canal San Roque Televisión. Bienvenida a los 60 contratados por Emadesa para el plan de trabajos de temporada. La Junta anuncia que ampliará el Colegio San Bernardo. Ha abierto el plazo para participar en el concurso del cartel anunciador del Día de la Mujer. El plan UNET de limpieza viaria se desarrolla este lunes por Puente y Casco. Milenium presenta al alcalde su gran inversión hotelera en Alcaidesa. Comienza en San Roque el curso de implantación de la inteligencia emocional. Activa participación de sanroqueños con sus mascotas en el primer San Antón. Misa y entrega de pastas para la exaltación de la patrona con motivo del 305 aniversario de su llegada. La Feria de Empleo de San Roque en el programa Aquí hay trabajo de la 2 Televisión Española. San Roque acogerá en febrero un festival benéfico para niños enfermos. Representación municipal sanroqueña en los actos del 150 aniversario de la línea. El club deportivo San Roque pincha ante un intenso aroche club de fútbol. El club deportivo San Bernardo no puntúa en el Gutiérrez Américo de Chipiona. El club deportivo Guadiaro alardea de solidez ganando al filial del Serez Deportivo. En este 20 de enero ese ha sido el apunte informativo que pueden ampliar ese apunte en nuestras páginas en Internet y en nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.